en este vídeo quiero hablar un poco sobre trabajar con las pistas recuerdan que cuando abrimos pistas aquí desde el menú track new teníamos la opción de cambiar unos parámetros y por ejemplo en los parámetros de las pistas de midi y las pistas de instrumento en estos dos casos en los tracks o las pistas se van automáticamente a tics ok tengo dos opciones tics y samples importante recordar que los canales de midi los canales con instrumentación midi que son midi e instrument automáticamente se van a pasar a tics todos los demás canales por ejemplo canales de audio o canales auxiliares o canales master todos ellos van a recurrir a la base de tiempo de samples entonces aquí ya no voy a crear canales nuevos bueno si tal vez si vamos a crear un canal midi como ejemplo y un canal de instrumento también es importante notar que estos canales se van a crear inmediatamente después del canal que tengo seleccionado que es el audio 5 y para que esto sea un poquito más ilustrativo voy a poner todos los canales en un tamaño un poquito más alto del lado izquierdo de los canales del lado izquierdo los tracks tengo justamente unos simbolitos este simbolito de aquí que es como un relojito significa samples yo puedo cambiar estos canales a tics y como ven este simbolito de tics es un metrónomo entonces dicho de forma muy sencilla cuando un canal está basado en el metrónomo le va a hacer caso al metrónomo y si tenemos cambios de tempo los va a tratar de obedecer porque está siguiendo la referencia de tiempo de un músico que es un metrónomo en cambio los canales que están en samples no van a seguir la referencia de tiempo de un metrónomo sino de un cronómetro y viéndolo un poquito más estricto aquí arriba déjenme estoy haciendo zoom super mareadores ustedes disculparán pero miren si aquí tengo la regla de los compases bars beats y la regla minutos y segundos los canales que estén en samples si esto lo pasara yo a samples van a obedecer a esta regla de tiempo de minutos y segundos que no cambia a partir del segundo y minuto cero pues vamos avanzando 1 y 2 y 3 segundos pero es una referencia de tiempo absoluta en cambio si nos pasamos a tics todo esto va a estar referenciado a los compases y si aumentamos el tempo estos compases podrían moverse y en consecuencia también podría moverse el contenido de esos canales sale entonces bueno nada más mencionar eso yo sé que es un tema delicado es un tema complejo pero tenemos que saber dos cosas en este momento uno que los canales media instrument se abren por default en tics aunque los puedes cambiar por default se abren en tics todos los demás canales como en términos generales van a abrir en samples ok todo lo que es audio elástico se va a cubrir más adelante y ahí hablaremos de que si el audio elástico que si los tics y otras cosas sale pero en este momento es un tema todavía un poquito abstracto bien como le hacemos para seleccionar canales voy a pasar esto un poco más a la derecha y también quiero ver en la ventana de mezcla aquí abajo vamos a poner esto un poco más abajo y también estoy viendo el doc vamos a subir esto ok como puedo seleccionar canales bien fácil le doy clic a la pleca o al nombre del canal si le doy clic a otro entonces automáticamente se selecciona ese otro canal en ambas ventanas también puedo abrir la lista de los tracks o la lista de las pistas y aquí también puedo seleccionar uno de ellos si quiero seleccionar salteado es decir uno sí y otro no puedo apretar comando y entonces hago selecciones salteadas o selecciones que tal vez no son adyacentes pero le puedo agregar a la selección o le puedo quitar a la selección lo mismo lo puedo hacer en las plecas de los nombres y le puedo agregar o quitar uno cada vez con la tecla de command en la mac y con la tecla control en windows ok si quisiera seleccionar un rango por ejemplo del audio 3 hasta el audio 9 puedo utilizar la tecla mayúscula o shift entonces selecciono todo un rango de por ejemplo el 2 hasta el 10 o del 4 hasta el seleccionar aquí del 6 al 11 entonces esto se va a hacer también la selección en ambas ventanas si se fijan aquí abajo en la ventana de mezcla tenemos seleccionado desde el 6 hasta el 11 pero de la misma forma podríamos seleccionar desde el 3 shift hasta el 12 o desde el 13 shift hasta cuarto y así sucesivamente entonces selecciones salteadas que no incluyen forzosamente los que están en medio puede ser con command en la mac control en windows si queremos seleccionar un rango es con shift yo sé que soy muy reiterativo en esto pero es importante es fundamental que tengamos esto bien bien afianzado porque entre otras cosas también en nuestra ventana de edición si abrimos la columna del lado derecho podemos hacer lo mismo con los clips podemos seleccionar un rango con shift podemos seleccionar un selecciones no adyacentes con command y agregarlo quitarle o podemos incluso aquí hacer una selección así pero bueno refiriéndonos únicamente a las pistas esta es la forma en la que seleccionamos hay otra cosa que es option option y alt es la misma tecla le llamamos option en mac le llamamos alt en windows y si aprieto option sobre cualquiera de las plecas de los canales se seleccionan todos los canales y aquí quiero mostrar lo siguiente si ya tengo todos los canales seleccionados y luego quiero deseleccionar uno por ejemplo me estoy pasando aquí a la ventana mezcla estoy dando clic en el audio 11 y no puedo en el 13 no puedo en el 15 no puedo una alternativa es darle command y luego option clic para volver a seleccionar todo o command y luego clic entonces ya nada más selecciono uno si quisiéramos seleccionar todos o ninguno es con la tecla option option de hecho es una tecla súper poderosa que nos permite por ejemplo activar todos los mutes o todos los solos o todos los inputs o todo lo que quieras hacer en todos los canales por ejemplo la altura de los canales y aprieto option y le doy mini todos los canales se hacen mini o todos los canales se hacen pequeños o todos los canales se hacen enormes o grandes esta es la tecla option repito option yo le llamo option en mac aunque es lo mismo que alt es exactamente lo mismo que alt pero aquí quiero hacer la distinción porque si en algún momento decidieras presentar un examen de certificación de avid en el examen hacen distinción entre la tecla option que es lo que usamos en mac y la tecla alt que es la que usamos en windows déjenme pasar aquí a mis apuntes a ver si se me olvida algo a bien hay que hay que aprender a renombrar canales y a borrarlos si yo quiero renombrar un canal esto es dificilísimo para renombrar un canal lo único que tenemos que hacer es darle doble clic a la pleca del nombre entonces si le doy al nombre aquí aparece la pleca le puedo poner canal 4 y hay mucha gente que le da ok y luego le vuelve a dar doble clic en el canal 5 para renombrarlo canal 5 y hay una forma mucho más fácil que es con este botón de next con el que podemos irnos al canal 6 y también con command y flecha a la derecha me puedo ir al siguiente o command flecha izquierda al anterior windows sería control flecha derecha izquierda entonces con command flecha derecha puedo irme al canal 7 y el canal 8 le podemos llamar otra cosa y así sucesivamente podemos renombrar todos estos canales también podemos usar clic derecho ok si le doy clic derecho audio 9 aquí tengo la opción de rename renombrar y en este caso puedo renombrar este canal y una vez que renombre este canal a canal 9 se va a cerrar la ventana pero cuando tengo seleccionados por ejemplo tres canales 10 11 y 12 si le doy clic derecho y rename aquí tal vez esto no se va a ver en la pantalla pero aquí le doy rename clic derecho no me aparecen abajo los botones de next y previous es decir no puedo hacer command flechitas o control flechitas en la en windows pero si puedo decirle canal 10 y luego enter o ok y como me falta el canal 11 me aparece el canal 11 y ahí le podemos poner canal 11 ok con enter o return y me falta el 12 entonces canal 12 y una vez que termine con todos los canales que tenía seleccionados ya se cierra esta ventana entonces bueno estas son las formas más importantes de renombrar de mover a no les enseñado cómo mover verdad vamos a ver por ejemplo el canal otra cosa lo vamos a mover para abajo lo arrastró desde la pleca del nombre en la ventana de edición y lo puedo subir o bajar si estoy en la ventana de mezcla lo básicamente es la misma operación nada más que arrastramos de izquierda a derecha y si estuviéramos en la lista de las pistas que es la columna lateral izquierda en ambas ventanas puedes arrastrar otra cosa por ejemplo hacia arriba y hacia abajo ok y por último si de veras quisiéramos eliminar una pista hay que hacer esto con cierto cuidado y con cierta reserva porque no se puede deshacer tenemos que seleccionar la pista y luego darle clic derecho y aquí podemos decirle delete esta es una opción o la otra es si ya tenemos la pista seleccionada nos vamos al menú track y le decimos aquí que queremos eliminar le tengo que ir más para abajo aquí probablemente ya no se ve por aquí abajo donde está ya me lo robaron o aquí estaba ahí lo tenía frente a la vista pero luego eso pasa con la pantalla más o menos grande que no no lo ves tan seguido y quiero mostrarles qué pasa si le digo delete me va a decir que esto contiene clips los quiero eliminar si le digo que sí lo que va a hacer es eliminar el canal pero el clip que estaba aquí va a seguir estando en la lista de clips es decir no lo elimino del disco duro pero si elimino el acomodo y si le doy comando z para deshacer no me permite hacerlo esto no tiene on do ok también se supone que podemos hacer comand clic para tener varios canales o shift clic para seleccionar un rango y luego a todos estos canales los podemos eliminar pero bueno esto es así a muy 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 grandes rasgos como trabajamos con los clips es muy fácil es muy intuitivo esto seguramente ya lo sabes pero tenemos que explicarlo porque son habilidades fundamentales que tenemos que conocer en cualquier herramienta de audio y pues esta es la manera en la que trabajamos con pro tools te recuerdo que hay muchísimos otros vídeos que puedes ver un montón de ellos la verdad es que me está gustando mucho grabar estos vídeos te invito a verlos todos también a darme retroalimentación si gustas hacerlo y bueno vamos a dejarlo aquí nos vemos muy pronto en el próximo vídeo que tengas un feliz aprendizaje